Mi cuerpo sigue cambiando Voy a dejar a los niños a la escuela Te voy, voy, voy detrás de ti Ah, son las ocho Nos van a suspender por un pastel de carne Toma el canal, Tops, nos ahorrará cinco minutos No, 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 el canal, no Ah, vine un poco Vivir es lo que me tiene preocupado Vamos, Tops, ¿no quieres alguna vez un poco de emoción? No